Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el mundo ardiente de los volcanes. Abróchate el cinturón, porque este será un viaje explosivo. Los volcanes, esas espectaculares chimeneas de la Tierra, no sólo dan forma a nuestros paisajes, sino que también cuentan la historia del corazón ardiente de nuestro planeta. Pero, ¿qué son exactamente los volcanes? Bueno, son esencialmente grietas en la corteza terrestre por donde se expulsan roca fundida, escombros y gases del interior de la Tierra. Ahora, el anillo de fuego. Suena dramático, ¿verdad? Es un área importante en la cuenca del Océano Pacífico donde ocurren una gran cantidad de terremotos y erupciones volcánicas. De hecho, alrededor del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo se encuentran aquí. Hablemos de algunos famosos. El Monte Santa Elena en los Estados Unidos, el Monte Fuji en Japón y el Vesubio en Italia. Cada uno tiene su propia belleza única y destructiva. El Monte Santa Elena, por ejemplo, hizo erupción en 1980, alterando drásticamente el paisaje a su alrededor. Moviéndonos por el mundo, ¿sabías que Indonesia alberga la mayor cantidad de volcanes de cualquier país, con más de 130 volcanes activos? Esto se debe a su posición en el anillo de fuego. El más famoso, quizás, es el Krakatoa, cuya erupción de 1883 fue uno de los eventos volcánicos más mortíferos y destructivos de la historia registrada. Pero, ¿por qué deberíamos estudiar los volcanes? Comprender estos fenómenos naturales no sólo ayuda a predecir erupciones y salvar vidas, sino que también nos da una idea de la actividad geológica que da forma a nuestra tierra. Para concluir, los volcanes no son sólo desastres naturales a punto de ocurrir, también son fundamentales para comprender la geología y el medio ambiente de la tierra. Al estudiarlos, aprendemos más sobre el interior de la tierra y cómo vivir en armonía con nuestro planeta dinámico. Gracias por acompañarme en este ardiente viaje a través de los volcanes del mundo. Mantén la curiosidad y sigue explorando. ¡Gracias!